Por fin puede ver en su casa un auténtico clásico de Walt Disney, la bella durmiente. Un reino legendario en una tierra lejana llena de imaginación, fantasía y aventuras. El nacimiento de una hermosa princesa provoca una terrible maldición. ¡Atrás, estúpido! Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. ¡Morirá! ¡Ay, no! Que habrá que conjurar a toda costa. Debe haber otra manera. ¡Espera, Felipe! ¡Espera! ¡Oye, Felipe! Una película encantadora con música de Tchaikovsky. Eres tú, el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos... La bella durmiente es una historia de amor, música y suspense, con los más inolvidables personajes creados por Disney. Uno de los cuentos más humanos jamás llevado a la pantalla. Ahora, por primera vez puede disfrutar de esta obra maestra en vídeo. La más encantadora historia de amor, lucha y triunfo. Una experiencia inolvidable para que toda la familia disfrute viéndola una y otra vez. La bella durmiente de Walt Disney.